Mi gato se está quejando, que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, tu gata lo va a buscar De noche brinca la verga, que está viviente mi house A ver, a ver, a ver si puede jugarte Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto